Para ti mi amor, Branco Rojas y los forjadores de la cumbia sureña Eres tú, todo lo que he soñado, eres tú, mi aire para vivir Eres tú, encanto mujer hermosa, razón aliento que tengo para vivir Solo a ti, te amo con toda mi alma, tan solo tú, me brindas felicidad Solo a ti, te amo con toda mi alma, tan solo a ti, te llevo dentro de mí Solo a ti, te amo con toda mi alma, tan solo tú, me brindas felicidad Solo a ti, te amo con toda mi alma, tan solo a ti, te llevo dentro de mí Esta es tu inspiración, Felipe Ramos Eres tú, todo lo que he soñado, eres tú, mi aire para vivir Eres tú, encanto mujer hermosa, razón aliento que tengo para vivir Solo a ti, te amo con toda mi alma, tan solo tú, me brindas felicidad Solo a ti, te amo con toda mi alma, tan solo a ti, te llevo dentro de mí Solo a ti, te amo con toda mi alma, tan solo a ti, te llevo dentro de mí Los originales Franco Rojas, Felipe Ramos, Amador Cala, Wilber Cala, Fidel Mamari y Néstor Machaca ¡Suscríbete! 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 ¡Scríbete! ¡Scríbete!